Hola amigos de Gol México, la selección mexicana se ha convertido a lo largo de los años en uno de los equipos más importantes que ha participado en la Copa América, aún sin formar parte de la Comebol, entidad organizadora y que incluye exclusivamente a los sudamericanos. A lo largo de sus 10 presentaciones en el certamen, el Tri aún no posee títulos conquistados, aunque sí ha integrado el podio en cinco ocasiones. Dos veces fue subcampeón y en tres oportunidades finalizó en el tercer puesto. Sus mejores desempeños hasta aquí han sido en la edición 1993, cayó por 2-1 ante Argentina en la final y en la edición 2001 perdió por 1-0 ante Colombia en el duelo decisivo por la gloria. El seleccionado mexicano acumula 19 victorias en la competencia, además de tres empates y 16 derrotas en 48 presentaciones totales, con 66 goles convertidos y 62 tantos encajados, habiendo obtenido de este modo un 48.61% de los puntos en juego. Por otro lado, escuchemos a la prensa internacional, especial a la de Argentina, referirse a México y en esta ocasión dijeron esto. Escuchemos. Gracias por ver el video. No dije que Chile es superior, ¿eh? ¿Están ahí? ¿Colombia no es más que Uruguay? Yo creo que no. ¿Es serio que sí? ¿Para mí Colombia es superior? No, pero, 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 si nos ponemos ahí. ¿El Ecuador hoy no es más que Uruguay? ¿Pero por cómo viene jugando antes del Mundial? ¿Qué sé yo? ¿El Ecuador es? ¿Es más que Uruguay? Pero igual, esto estamos hablando de historia, vamos a hablar de dos. En América y Uruguay yo la pondría en un quinto puesto, sexto. No, no, es un montón. Es un montón. No, 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 es un montón. No, no, yo te digo a vos. Bueno, pero para mí queda en mi memoria los equipos que me gustaron futbolísticamente. Bueno, yo te digo a vos, la última camada. La mejor fue la del 86 de Uruguay. La de Rubén Pá, la de Silva, el Chamel. Es un equipazo. Yo creo que esta que llegó en la última selección de Uruguay. La del 2010 y 2011 fue buena. Campeón de Copa América y cuarto de final. Listo. Semilón semifinal. Acá en Argentina se la campeona. Acá salió campeón. No ganó a nosotros, boludo. Listo, ya que te digo, tenés razón porque los resultados están a la vista. Uruguay se la mejor. Acá en el chat es por. Pero bueno, para mí las tres mejores son Argentina, Brasil y Kentucky. Actualmente, el 3 es la cuarta selección con mejor desempeño en este campeonato continental, considerando la efectividad de todos los equipos que han participado en por lo menos 10 ediciones del torneo. Además de su gran porcentaje de eficacia, la selección mexicana es el combinado de CONCACAF con más participaciones, más triunfos, más goles y más puntos entre todos los equipos miembros de esta confederación que han sido invitados al torneo de Comebol. De hecho, la segunda selección con más participaciones tiene la mitad, que es Costa Rica. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!